Javier, pero está contenta. Contenta está, eso es verdad. Y si ella está contenta, nosotros también. En fin, la... Pero oye, tampoco es por la vida dándole disgustos a la gente, de verdad. Es como lo de colocar a los amigos y parientes. Es que no tendrían corazón si no los colocasen, de verdad. Vamos a verle la parte buena a esta gente. Vamos a considerarla a la Redondo como una cuota civilizatoria más, ¿no? Sí, no has contado de Rego lo mejor, como lo que la coronó en Rivas Vacio Madrid. Cambió el sistema de entrada en las rotondas. Y como ella era muy roja, se entraba por la izquierda en lugar de por la derecha, porque le salió de ahí. Claro, burrito. O sea, en las rotondas, y según el código de tráfico, se entra por la derecha. Pues esta llega a la concejalía y creo que hubo 12 rotondas que se entraba por la izquierda. Porque era muy guay que en Rivas Vacio Madrid, Arias Stalingrado se entrase por la izquierda. Antes de Stalingrado, sí, hombre, si la tengo muy...